Hace meses que en Montevideo Cuéntame que hay de nuevo Sigues con las mismas manías Has volado la confianza Y solo tiembla por los dos Son los negros que compartimos No me quiero perder sin ti Aunque esto sea el fin en fin Escaparnos a tu casa Pon un disco pa' bailarlo Y a la vez nos pinta el ocaso Improvisa tu excusa No sé cómo tú le haces Para secuestrarme el alma A mí me encanta verte aquí Entre el tiempo y el espacio No me sientes de la mano El momento va en van Escaparnos a tu casa Pon un disco pa' bailarlo Y a la vez nos pinta el caso Improvisa tu excusa No sé cómo tú le haces Para secuestrarme el alma Ya no sé qué hacer Para alejarte ¿Qué no puedes ver ¿Qué no puedes ver, amor? ¿Qué se puede hacer para olvidarte? ¿Qué se puede hacer para olvidarte? ¿Qué se puede hacer para...? Escaparnos a tu casa Escaparnos a tu casa Pon un disco pa' bailarlo Y a la vez nos pinta el caso Improvisa tu excusa No sé cómo tú le haces Para secuestrarme el alma No sé cómo tú le haces Para secuestrarme el alma Malone Calhete Calhete No sé qué Todas las precios Gracias por ver el video.